De nueva cuenta reportan una nueva explosión en la fábrica de esta empresa tequilera de la casa Cuervo incendiada el martes allá en Tequila. En la información que brinda Infobae la mañana de Este miércoles 24 se reportó un nuevo estallido dentro de esta empresa tequilera la cual ayer tuvo una explosión y posterior incendio que dejó ya confirmados cinco personas muertas y dos lesionadas. Se había hablado de cinco personas desaparecidas eso todavía está por verse pero el momento es cinco muertos y dos lesionados. De acuerdo con medios locales fue aproximadamente a las siete de la mañana cuando reportaron la nueva explosión Y segundos después se pudo apreciar una columna de humo por lo que servicios de emergencia pidieron a los medios alejarse inmediatamente de la zona del siniestro Algunos periodistas mencionan que bomberos dijeron que no se trató de un estallido sino de la quema de cartón dentro de la fábrica pero esa versión todavía no se confirma por autoridades Como se puede apreciar en el video difundido por la periodista Florencia Moreno de Azteca Jalisco la zona todavía se encuentra acordonada los contenedores siguen en el piso y se aprecia la presencia aún de los servicios de emergencia Los bomberos del municipio siguen trabajando en la destilería removiendo escombros y tratando de entrar al inmueble Pues luego del accidente del martes se había dicho que había pasado el peligro y los trabajadores pues habían vuelto a sus labores Durante una transmisión en el canal de foro TVDN más se dio a conocer que tras el nuevo estallido esta mañana se reforzó la entrada a la fábrica por parte de bomberos y personal de protección civil de tequila Para verificar que no haya ninguna persona lesionada por este lamentable incidente De acuerdo con el testimonio de algunos empleados las autoridades les pidieron evacuar debido a que todavía no ha pasado el riesgo de esta nueva explosión o incendio Debido a que la destilería está en una zona residencial compas También las viviendas y negocios aledaños están en peligro El accidente que ocurrió el martes fue a las 4.30 de la tarde en la destilería propiedad de José Cuervo Fue ubicado en la colonia La Villa en el municipio antes mencionado De acuerdo con la información oficial dos de los alambiques se sobrecalentaron y explotaron La potencia fue tal que uno de ellos salió volando y cayó dos cuadras más adelante Como se puede apreciar en las fotos que circularon en redes sociales y también en algunos videos La unidad estatal de protección civil y bomberos de Jalisco informó en sus redes sociales que después de varias horas pudo controlarse el incendio Que derivó este estallido durante los trabajos también participaron los tres órdenes del desgobierno Que además de atender la emergencia en la fábrica evacuaron de manera preventiva a los vecinos de casas aledañas Se confirmó lamentablemente la muerte de cinco trabajadores además de un lesionado regular y uno grave Ambos trasladados al centro médico de occidente allí en Guadalajara Además esta casa cuervo informó en un breve comunicado que supuestamente colabora con las autoridades Para esclarecer las causas del accidente que cobró la vida a cinco de sus trabajadores Quienes en ese momento llevaban a cabo trabajos de mantenimiento Dijeron que van a reforzar los estrictos protocolos de seguridad en cada una de las instalaciones Pero todavía por confirmarse más a detalles sobre esta nueva explosión que hubo esta mañana allá en esta destilería ¿En qué condiciones se encontrará compas? Yo no quiero pensar pero es una de las empresas serias, conocidas Lleva años y años y años en nuestro país Y sobre todo en esa zona de tequila donde pues ya ustedes saben por qué se llama de esa manera Y vean ustedes, ¿no? O sea, lo que sigue pasando y esto es terrible Pues se tiene que hacer una investigación seria porque podría haber muchísimas irregularidades Como les digo, esta casa ha tenido varios problemas Ya no han tenido las ventas necesarias como hace años Ha perdido algunas cosas Eso me lo mencionan gente que es experta Sobre todo catadores que conozco Que dicen que ya no sabe lo mismo Esta, este tequila Y como que se ha devaluado un poquito No sé qué problemas tengan pero al parecer ya les llegó Les llegó tarde o temprano, desde hace un buen rato que anda existiendo varias cosas ahí Pero bueno, eso tendrán que hacer las investigaciones necesarias para saber qué más hay de fondo Hasta aquí dejo la información